¿Qué tal banda de armas y pólvora México? Ya andamos nuevamente aquí en el canal ahora con este revólver Smith & Wesson modelo Highway Patrolman calibre .357 el cual vamos a aprovechar para hacer un desarme total hacer unas restauraciones que se aprecian fastidiaron el tornillo del botón de liberación del cilindro si se dan cuenta pues está picado está obscurecido más que nada por oxidación que por pavón muchos lo verán y dicen si todavía tiene pavón, cual madre ya no tiene nada de pavón o muy poquito pero en estas partes en las partes que no son de contacto pero pues si se dan cuenta está un poquito deteriorado es muy leve, tiene algunos rayones y vamos a tratar de restaurarlo de una forma agradable que quede agradable a la vista restaurar piezas dañadas y aprovecharemos para mostrar el desarme completo de este revólver o al menos el desarme al 95% ya que no voy a retirar cañón no le veo sentido, yo soy de la idea que si no es necesario retirar el cañón no lo hagamos entonces pues bueno comenzamos vamos a retirar las cachas primero que nada para poder acceder a un desarme más amplio y ya después hacemos un videito de la historia de este revólver es un monstruo, está muy grande es muy muy grande hay por aquí un coronel me pidió de favor que lo restauráramos entonces pues vamos a darle no vemos por qué no darnos el gusto de conocer esta pieza vamos a ver todos sus componentes cómo se compone el revólver cuántas piezas y de cuántas piezas se compone el revólvercito y pues darle una manita de gato a ver qué tal pues vamos a empezar retirando los tornillos de la tapa o así le digo yo que son estos cuatro tornillos hay que hacerlo con cuidado para no barrerlos y de esta forma pues podamos mantener en su estado original o lo más original posible el revólver a mí me gusta irlos aflojando de forma pareja muchos dicen que no tiene sentido pero por dentro tiene una una piecita que se hace ligeramente palanca sobre la tapa o que corre sobre la tapa y pues me gusta quitarlos así como les he dicho muchas veces no es de que yo sea o tenga la la verdad absoluta del desarme de las pistolas pero bueno es de la forma en la que yo me acomodo a hacerlo aquí no se pretende enseñarla a nadie sino compartir un poquito de lo que sabemos hacer ahí vamos el día de hoy nos vamos a apoyar una charolita inmantada para ir poniendo nuestras piezas para no perder o extraviar nada son muy prácticas si les gusta si les gusta esto desde la limpieza y hacerle ustedes meterle mano a sus armas estas charolas valen bien la pena evitamos estar perdiendo piezas entonces bueno ya retiramos los cuatro tornillos vamos a proceder a botar la tapa hay que hacerlo con cuidado y bueno ahí salió este es el mecanismo de este revólver aquí está todo todo el mecanismo entonces ahorita vamos a aflojar el tornillo de la muelle para poderla retirar y retirar toda la presión que tiene el gatillo de esta forma vamos a poder empezar a desarmar de una forma más cómoda esta muellecita también nos sirve para darle presión al martillo y pues de esta forma calibramos que tan duro o que tan suave queremos el gatillo para poder realizar nuestros disparos ahí está retiramos nuestra muelle y su tornillo vamos a proceder a retirar el cilindro para esto vamos a a miren bueno volteamos y salió esta palanquita de bloqueo de esta forma retiramos el cilindro y lo vamos a desarmar poniendo vamos a desarmar la estrella que se compone por el vástago este va en la parte interna después sale este con su resorte si lo presion perdón estaba yo desenfocando la guía viene un especie de 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 pushing de cople para detener el resorte y por último ya nada más vamos a sacar nuestra estrella de esta forma queda desarmado el cilindro ahí está el recamarado de este revólver vamos a pasar al área de mecanismo vamos a retirar este tornillo para el cual vamos a tener que darle unos golpecitos porque como reventaron la cabecita del tornillo pues no podemos poner el desarmado entonces vamos a irle golpeando a ver si podemos girarlo dejarnos con otro ahí está vamos un poco más miren es al que le rompieron la cabecita y pues por ende ya no está jalando hay que voy a ver si se hace o si se reconstruye muchas veces lo que a mí a mí se me complica es que no cuento con con las herramientas necesarias para hacer los los roscados o el paso de rosca que lleva el tornillo pero vamos a ver qué se nos qué se nos ocurre para dejarlo lo más original posible ya sea que reconstruyamos esta o le tengamos que hacer uno nuevo retiramos el botón y listo de esta forma ya quedó vamos a proceder a quitar yo creo que el gatillo vamos a hacerlo hacia atrás y vamos a irlo quitando ahí está ya sale nuestro gatillo ya retiramos nuestro martillo ahora vamos a retirar qué vamos a retirar qué vamos a retirar yo creo que vamos a retirar mejor el resorte del gatillo vamos a retirar el resorte del gatillo que es el que le genera presión para esto nos vamos a apoyar con un sacapernos y vamos a empezar a levantarlo recuerden que aquí tenemos energía acumulada en este resorte hay que irlo levantando pero vamos a tener que buscar la forma de que ese resorte no salga volando y aparte como tiene mucha energía normalmente da un buen golpecito entonces vamos a hacerlo con cuidado de esta forma sale el resorte una guía que lleva interna que les soy bien sincero en muchos revólveres Smith & Wesson traen este mismo mecanismo y en ninguno había visto que trajera una guía incluso les soy más sincero aún digo yo sé que los ingenieros de Smith & Wesson no son pendejos pero no le veo ni un sentido que tenga esa guía ahí adentro no no le encuentro mucho sentido a que tenga esa guía no le encuentro una función sería cuestión de analizarlo más a fondo y ver su mecanismo la única que pudiese funcionar es de tope para que no haga un recorrido completo pero la mayoría de los revólveres Smith & Wesson no la tiene lo ponemos de ese lado y procedemos a ir retirando el arreador y gatillo aquí si se dan cuenta el gatillo lleva una una mullecita aquí adentro ahí se la ven es la que impulsa el arreador hacia la parte de enfrente para retirar el arreador solo vamos a jalar de esta forma se libera el el arreador y pues cuando lo coloquemos hay que engancharlo en esa muelle en ese resorte muelle para poder darle su tensión no tiene sentido desarmar más desde aquí podemos dar mantenimiento y limpieza en este caso yo que voy a a pasar a la pieza apabonado el único perno que voy a quitar es el de aquí arriba que es el que me libera la muellecita pensando en en que se fastidiase o algo pero a mí no me gusta meter resortes a la fórmula de apabonado entonces es por eso que es lo único que voy a que voy a quitar para poder quitar el resorte pero bueno eso lo voy a dejar ahí por lo mientras ya que retiramos el gatillo vamos a quitar el bloqueador de de cilindro ese es desarmando esta la por la parte frontal es un tornillo que lleva un pernito y un resorte que es lo que da el muelleo en la plaquita del bloqueador a ver si aparecen aquí ahí se alcanza a ver el pernito que empuja el bloqueador entonces aquí adentro lleva un resorte muelle el cual vamos a retirar para poder retirar el bloqueador en cuanto lo sacamos pierde pierde tensión y ya nada más nos corresponde sacar el resorte un resorte pequeño hay que retirarlo con cuidadito ahí está el resorte con su pin lo ponemos por allá y ahora solo corresponde ir sacando este este es el bloqueador del cilindro ahora vamos a sacar el seguro del cilindro este cuesta un poquito de trabajo ahí está ahí está ahí salió este en la parte trasera también tiene un pin con un resorte que es el que le da un muelleo de este lado va sujeto el el botón y el tornillito aquí se agarran y bueno bueno ya por último vamos a retirar la mira y el perno que sujeta la baqueta del del cilindro vamos a aflojar este tornillo es este pequeñito que está aquí y que está aquí atrás y de esta forma ya nada más vamos a retirar un perno para poder perdón el perno para poder retirar el el broche de la baqueta del cilindro son tornillos muy pequeñitos hay que tener cuidado de no tirarlos para no perderlos ahí está aquí ya salió este va en una laminita que hace el tope esta laminita entra aquí entra aquí para hacer el tope y poder ajustar la altura de la mira posteriormente ya nada más vamos a retirar ese vamos a hacer con este sacapernos lo más seguro vamos a ver si con pura presión salen y bueno camaradas pues ahí está el desarme del Smith & Wesson modelo Highway Patrolman calibre 357 que vamos a pasar a proceso de pulido para posteriormente realizar el pavonado suscríbanse al canal dejen su comentario compartan regálenos un like y ahí vemos en la semana que más subimos nos vemos hasta la próxima